¡Suscríbete al canal! ¡Balón a la red! ¡Y gol! ¡Uno a cero! La defensa estaba bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. ¡Buena pared! ¡Golpea el balón! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad! ¡Una impresionante jugada en equipo que acaba en gol! La defensa no puede hacer nada. ¡Golpea el balón al fondo! ¡Golpea el balón al fondo! ¡Golpea el balón al fondo! ¡Suscríbete al canal! ¡Golpea el balón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.